Esto que tengo aquí es un cartucho, no me he vuelto loco ni me he hecho cazador, aunque vaya con unos perros, los estamos paseando en bicicleta. También esto que veis aquí es un campo de naranja. La verdad es que las imágenes notaréis que no concuerda mucho, que hacen unos perros, una bicicleta, un campo de naranjas, unos cartuchos. Lo que está pasando es un problema que se habla entre los usuarios de la montaña, gente que hace deporte o que disfruta paseando, y el tema de los cazadores. Los cazadores están practicando su deporte, aunque a mí no me gusta definirlo así, pero a mí no lo es, pero bueno, practicando su actividad en contra de las propias normas que tienen. Están disparando muy cerca de los caminos. Todos estos cartuchos, esta bolsa que llevo aquí, la hemos recogido en nuestro paseo con la bicicleta, siempre al lado del camino. Cuando vemos cartucho paramos y lo recogemos y vamos a llenar esta bolsa y llevaremos unos 5 o 6 kilómetros. En este campo, los cartuchos que vemos aquí, está todo plagado de cartuchos, es una imagen que podría no concordar, pero la gente que conocemos los campos de naranjas sabemos que aquí hay conejos, porque aquí hay alimentos y agua. En otros sitios, pues no hay, porque las montañas están muy secas. Lo que quiero decir, resumiendo, es que está habiendo peligro para la gente por culpa de la caza.